...y aquí en Sports Center te vamos a contar todo lo que sucedió en ese partido porque hasta los 93 minutos estuvo empatado 0 por 0 Nico Navarro, una de las figuras del equipo de San Lorenzo mientras que lo veíamos al Pampa Viallo, allí el técnico del ciclón Farfán, Donoso, a la derecha con Jerez, tira el centro Matías Donoso, el cabezazo y tapa Nicolás Navarro, mandaba esa pelota al córner a los 40 segundos nada más, la primera llegada del conjunto chileno que iba por todo el tiro libre de Ábalos, allí Jerez, cabezazo alto de Farfán gran respuesta nuevamente de Nicolás Navarro Riquero era el que sacaba el remate, bien de cerca, encima del arquero pero Navarro lograba sacar la pelota Cristian Caño, Ábalos, busca el espacio, saca el remate y otra vez Navarro el enganche es para superar la marca de Franco Moyano el derechazo y la buena respuesta del arquero del ciclón Marco Senesi rechazo defensivo, Cristian Caño, Rubén Farfán travesaño, la llega a tocar ahí Navarro 20 minutos del primer tiempo no, no llega, pero el travesaño le jugaba una buena pasada a San Lorenzo el tiro libre de Donoso y el remate que se va por arriba todo eso sucedía en la primera parte del encuentro el Pampa que se desesperaba con las indicaciones y al señor le cayó la pelota, la devolvía Nicolás Navarro sufría esa agresión desde la tribuna una moneda parecía ser bueno, el proyectil quedaba sobre Nico Navarro en el inicio del complemento allí el rechazo de Senesi rebotaba en Donoso tapa, Nico Navarro despejaba después Gonzalo Rodríguez Caño, juega con Alfredo Ábalos tira al centro, Donoso, cabezazo otra vez Nico Navarro Farfán que no puede en el rebote le va a quedar a Caño que pierde ante Gonzalo Rodríguez después la terminaba reventando Salazar buena repe, buen partido del arquero del ciclón Alexis Castro que encara, se la juega uy, mirá que cerquita que pasó esa pelota se lamentaba Castro y como les decía, ya en tiempo cumplido habían adicionado cuatro minutos Claudio Zamorano con Ábalos supera la marca allí de Ariel Rojas se engancha, ¿qué hace? la tira al arco, no, mete el centro Matías Donoso cabezazo de adentro Donoso que intentó durante todo el partido anotar bueno, lo hizo ya en tiempo cumplido el único gol que tuvo este encuentro festejaban los hinchas de Temuco pero a Deportes Temuco no le alcanzó San Lorenzo es quien avanza a los octavos de final de la Copa Sudamericana con Nicolás Navarro como figura del equipo argentino San Lorenzo sigue con vida en la Sudamericana